Bueno, seguimos en marco de referencia. Ahora vamos con nuestro mercadólogo. Tema interesantísimo. Inteligencia artificial. Está muy sofisticado hoy. No, que el mercado pone a uno así. Bueno, pues dale para allá. Pero antes que nada quería felicitar al Ministro de Trabajo porque el Ministerio de Trabajo ha sido reconocido como parte de las instituciones gubernamentales más admiradas del 2022. Eso lo describió la revista Mercado. Pero fíjate, oye, lo que tú tienes que hacer es, en este caso, es cuando un ministerio que dentro de su historia realmente nunca se había hecho tanto en tan poco tiempo como lo ha hecho. No, no, yo lo reconozco. Como lo ha hecho esta gestión. No, no, pero yo lo reconozco. Yo lo que digo es que el Ministerio de Trabajo no lo hizo. Así que felicitamos al señor Ministro porque la revista Mercado también ha recogido mi amigo, mi amigo personal. Muy bien. Y su papá era mi amigo también. Felicitamos a todos los integrantes del equipo del Ministerio de Trabajo. Yo soy un gran admirador de su padre. Es verdad. Fallecido a este tiempo. Yo trabajé con él. Tenía mucho aprecio yo. Trabajé mucho política y estoy trabajando actualmente. Aprecio y admiración. Político con personalidad, con interés. Trabajé con su padre y voy a trabajar con su hijo. Fiel a su principio, como hay pocos. Sí, hay pocos. Con ese nivel. Sí, así es. De esa política de alto nivel, como se denominaba en esa época. Y que ahora el hijo también va en esa dirección. Bueno, yo espero que él emula a su padre. Tiene una gran responsabilidad de guardar la memoria de todo y de todo, que era una estrella. Así es. Mira, el tema que tenemos hoy se llama inteligencia artificial, que es un tema que nosotros traemos. Bueno, primero porque normalmente estos temas los tratan las grandes industrias, las grandes empresas. Y cuando hablo de grandes empresas, estoy hablando de... Tú sabes que hubo una época cuando uno hacía un análisis de las industrias. Uno mencionaba el cacao, el tabaco, el azúcar y todo eso. Nosotros seguimos en eso todavía, lamentablemente. Hablando de eso. Y no hablamos... Digo, por supuesto que hay que mantener todo eso, pero tenemos que dar el salto, el salto hacia la tecnología. No, porque cuando tú vas a la industria ahora, la gente dice, bueno, ¿cómo está Google? ¿Cómo se encuentra Facebook? ¿Cómo se encuentra Internet? Entonces, cuando tú buscas esos 10 rubros, en la mayoría de los casos son esos. Y a marco de referencia a nivel digital, se está colocando muy fuerte. Nosotros, de hecho, somos fuertes y se está demostrando que dentro de ese mercado digital nosotros tenemos mucha incidencia. Oye, eso va subiendo. Aunque tú no lo creas, yo siempre te he dicho, no sé si tú lo hago al lado, pero siempre te he dicho que nosotros somos una referencia profesional. La mayoría de los profesionales nos siguen, porque los temas que nosotros tratamos aquí, fíjate que a veces chocan de manera positiva con los análisis que se hacen a nivel de gobierno. Coinciden. O coinciden a nivel de Estado, a nivel de profesionales. O sea, nosotros vamos adelante, adelante. ¿Vos dale peñar algo? Inteligencia artificial. Así. ¿Solo las grandes industrias? No. Nosotros hoy traemos un tema para que las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana, en cualquier país del mundo, puedan utilizar estos sistemas de información para poder hacer una recopilación de datos de todas las actividades económicas que realizan. Si hablamos de una empresa o un servicio, de cómo las empresas deberían utilizar un sistema de todas las ventas que hacen de los productos y servicios que ofrecen. En el caso, por ejemplo, de un supermercado, anteriormente los supermercados simplemente tenían cajeros, vendían, pero fíjense ahora que todo está automatizado. Tienen un lector dentro de la caja, tienen un lector fuera, tienen cámaras de vigilancia, cámaras dentro del supermercado que vigilan todo el proceso de compra de los consumidores. Ven el comportamiento completo desde que se parquean afuera hasta que entran y el tiempo que duran en el proceso. Todo ese sistema de información le dice a ellos qué es realmente lo que deben modificar para poder eficientizar los servicios que ofrecen, pero sobre todo para poder tener productos y servicios ahí que puedan satisfacer la demanda de los consumidores. Este sistema de información, si lo indica, la inteligencia artificial lo que busca es parecerse al ser humano, que prácticamente la institución no tenga que hacer nada y que solamente la máquina pueda decirle en cualquier momento que usted quiera analizar esos macrodatos que pueda ver esos indicadores de manera que lo pueda ver en tiempo real y pueda tomar decisiones en tiempo real. Esto es lo que significa hacer un sistema de inteligencia que no es más que ver el comportamiento completo de todas las informaciones que se van desarrollando en tiempo real y que usted pueda tomar decisiones en ese mismo orden. ¿Para qué? Para que pueda mejorar y eficientizar los servicios que ofrecen a esos grupos de personas que visitan sus hogares. Cuando hablo de establecimientos de micro, pequeña y mediana empresas es que pueden automatizar su sistema para poder tomar quizá unos sistemas más sencillos, porque quizá la cantidad de informaciones que generan son pocas, pero que además le pueden generar muchas informaciones y que a la vez pueden tener un impacto positivo de su negocio y pueden diversificar sus productos y servicios en tiempo real. Inteligencia artificial puede ustedes poder hacer que su empresa dure en el tiempo y sea más eficiente. Así que aprovechen estas informaciones y aprovechen la tecnología y ponganla en funcionamiento en su micro, pequeña y mediana empresa. No importa de qué tamaño sea, si es muy pequeña pueden utilizar su sistema y si es muy grande todavía mejora. Así que para adelante con inteligencia artificial. Muy bien, mira, la firma Fix señaló de manera favorable la disminución esperada, la reducción del PIB a hasta un 47.1% en el 2022, lo cual la sitúa por debajo de la media de 54% para los países de calificación BB. Durante diciembre del año pasado, 2022, República Dominicana recibió de Fix Rating la reafirmación de la calificación BB-1 con perspectiva estable, mientras que Standard & Poor's subió la calificación de riesgo país de BB- a BB con perspectiva estable, dos revisiones favorables en un mismo mes. Y eso es muy importante, que vaya mejorando la calificación de riesgo país de la República Dominicana de parte de estas empresas calificadoras, porque eso facilita y augura que llegue una mayor cantidad de inversión extranjera directa. A eso hacía referencia precisamente ahorita con lo que tú estabas diciendo con el crecimiento que ha tenido la economía dominicana y de que estas empresas que hacen estos estudios, estas evaluaciones de riesgo en los países para ver realmente qué tan rigoso es invertir en ese país. Y nosotros ya pasar de B negativo a B positivo, eso quiere decir que nosotros vamos bien en el camino, pero además de que de hecho en los últimos tiempos hemos sido uno de los países donde más inversiones se están haciendo extranjeras, donde más inversiones se están haciendo, grupos de inversionistas del mundo están viniendo aquí a hacer inversiones, porque sienten que hay seguridad en el país, seguridad financiera y seguridad de estructura macroeconómica sobre todo. Bueno, entonces eso permite, como acabamos de decir, que haya un mayor flujo de inversión extranjera directa, pero también permite que haya un mayor flujo de colocación de inversión financiera, que los golondrinos se queden. También permite que cuando coloquemos bonos en el mercado internacional sea una tasa de interés más baja. Todo eso favorece, digamos, el sistema financiero, las cuentas nacionales de la República Dominicana. Pero además, también hay que tomar en cuenta que hay analistas que están destacando que el hecho de que la relación PIB-deuda haya disminuido no ha pasado así con la relación deuda y pago de la deuda respecto al presupuesto. Respecto a esa relación que es sumamente importante, porque estresa el presupuesto nacional, porque mientras más dinero haya que sacar para pagar los intereses más la deuda, pues menos dinero, de menos dinero dispone el gobierno para cumplir con sus gastos ordinarios y cumplir con las inversiones públicas que son necesarias para impulsar el crecimiento. En un año en que hay mucha incertidumbre económica y que a pesar de que la inflación de los Estados Unidos ha bajado, como quiera los augurios que hay, es decir, que este año va a ser bastante difícil. Entonces, la inversión pública es muy importante para mantener un relativo y estable crecimiento de la economía nacional. Así que, no obstante, a pesar de que ha mejorado la relación PIB-deuda externa y que hemos mejorado la calificación de riesgo, como quiera es importante que se tome en cuenta también la variable, la relación pago de la deuda y de los intereses versus el presupuesto nacional, que ahí sí se ha incrementado esa relación y eso dificulta, hace menos flexible la inversión del gobierno. Así que yo creo que es importante que a pesar de todo, el gobierno tenga mucho cuidado con las inversiones que hace. Sí, eso siempre se estila, que normalmente hayan, o sea, que tengan controles sobre las inversiones y sobre todo de que realmente puedan hacerlas de manera más eficiente las inversiones para que pudieran seguir manteniendo estos niveles macroeconómicos y que además este año 2023 nosotros podamos salir, no, ni siquiera, o sea, que en seis meses o cuatro meses nosotros podamos tener ya indicadores muy favorables para la República Dominicana con relación al mundo. Vamos a la pausa.